Así es, pues llegó el momento de enlazarnos al foro 15 de Televisa San Ángel. ¿Les parece? Vamos a enlazarnos ahora sí hasta allá. Mi corazón es tuyo. Hola, chicos, muy buenos días. Qué rico. No les pregunto que cómo están. No les pregunto que cómo están porque me imagino que muy contentos porque hoy inicia Mi Corazón es Tuyo. Así es, hoy arranca Mi Corazón es Tuyo y pensamos robarnos el de todos por allá en Ciudad Juárez. Sí. Perfecto, claro que sí. La lladona apunta a la brújula, siempre hacia el norte, 8.20 de la noche, Canal de las Estrellas, Mi Corazón es Tuyo. Como debe de ser, aquí en Ciudad Juárez vamos a estar todos muy pendientes. Vamos a ver una historia muy diferente, algo a lo que no estamos acostumbrados a ver en telenovelas. Platíquenos un poquito sobre esta historia. Vamos a ver amores, cosas divertidas, las matices de niño, pubertad, adolescencia. Vamos a ver de todo, algo muy interesante para toda la familia. Platíquenos un poquito sobre qué tan diferente es a todo lo que estamos acostumbrados a ver. Bueno, yo les voy a presentar aquí al señor Jorge Salina, que también les tiene que mandar saludos por allá a toda su familia. A Ciudad Juaritos. A toda la gente hermosa de Ciudad Juárez, en especial a mi Luli, a ti, mi querido Juventino. Mucha fuerza, éxito. A Dita, Alejandro, Alejandrito, bueno, a mi familia, como no, que está allá en Ciudad Juárez. Muchos besos para todos ustedes. Estamos haciendo una telenovela llena de lo que acabo de mencionar, familia, los altibajos. Desafortunadamente, a veces tenemos los papás que trabajar de más, refugiarnos en el trabajo, convertirnos en workaholics. Perdón, es que estamos allá en Pochilandia, perdón, mi Juárez, mi querido Chihuahua. Entonces, este hombre descuida a sus cachorros y, bueno, llega Ana, la nana, y mi padre a darme los consejos que realmente necesita este hombre para sacar adelante nuevamente la fuerza que tiene escondida por la muerte de su esposa y, bueno, entregarse a estos niños que son lo más importante para el desarrollo de nuestro país. Miren nomás estas criaturitas angelicales que están aquí sentadas. Oye, sí, Silvia, hablando de criaturitas angelicales, ¿qué tan difícil ha sido para ti? Pues, no ser mamá y tener que convivir con siete chiquillos de diferentes edades. Son insoportables. Perfecto. Son casi insoportables estos niños. Perfecto, porque así de un ratito están ideales. Me encantan, me encantan. Me la paso muy bien, son unos niños muy profesionales que vienen a trabajar, que siempre están con gran ánimo, como ahorita los vemos. Pero fascinada. Mira, ella es Luz, salúralos. Hola. Hola, ¿qué tal? O sea, aquí tenemos a Guille. Hola. Tenemos a Sebas. Hola. Hola, soy Alex y, perdón, soy José Pablo. Hola. Yo me llamo Isidora y soy en la novela Alicia. Y en esta telenovela tenemos a un súper elenco que es, como bien vieron, Rafael Inclán, Bea, el señor René Casados, está por aquí Mayrin Villanueva, que está siendo un personaje de villana en esta ocasión, pero de lo más delicioso. Y le voy a ceder la palabra para que después presente a los demás. Para que yo pase la colita del otro lado. Pues muy contentos todos en esta telenovela, que por cierto, les voy a recordar y les tengo que decir que hoy no se pueden perder la telenovela. Hoy hay un capítulo que mi compañerita Campomay, que quien la cree... ¡Qué increíble, qué increíble! Ella les va a platicar del capítulo de hoy, que está hermoso y no lo pueden dejar de ver. Carmelita Salinas, que es mi mamá y que me hace hacer todas las travesuras. Y Dani, un besote. Y aquí que nos platique la campo. Pues de nada, yo quiero decirles, invitar a todo el público que no se puede perder el capítulo de hoy, porque el capítulo de hoy es impresionante. Yo sé que de pronto la gente se espera un día o dos, no se pueden esperar. Tiene que ser hoy, porque hoy realmente pasan muchas cosas en la vida de Ana Leal, que es el personaje interpretado por Silvia, y realmente nos pasa de todo. Yo soy su mejor amiga, pero nos va a pasar de todo. Y vamos a pasar de la tragedia a la comedia de una manera muy divertida. Y sobre todo, que vean realmente lo que está haciendo toda esta producción. Porque lo que se hizo en el primer capítulo, es impresionante el haber inundado un foro de televisión, el que nos hayan metido esa agua tan turbia. Pero la verdad, no se lo pueden perder. Y no solamente hoy, así van a ver el resto de la telenovela, pero bueno, yo quiero hablarles de hoy, porque hoy es muy importante. Como les decía, yo siento que se van a enamorar de esta historia por muchísimas razones, pero de que la agarren desde el principio para que vean todo lo que está pasando y por qué sucede, es muchísimo mejor. Acá atrás... El hermoso, el hermoso. No, 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 pero yo quiero ver a mi hermoso, Polo Morín. Él es el heredero de esta casa. El heredero. Bueno, yo soy Nando, soy el hijo, el hombre mayor, porque Fanny es la líder de los hermanos. Yo soy el maduro de los siete hermanos. ¡Ah! Y bueno, ya... No, la verdad es que... No, la verdad es que es una historia muy bonita que les va a encantar y hay personajes de todo tipo, todo el mundo tiene con qué identificarse. Yo en mi vida personal estoy aprendiendo muchísimo de la historia, de mi personaje, de los personajes de mis compañeros y bueno, evidentemente de los grandes actores con los que me está tocando trabajar. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias, enhorabuena, les va a ir muy bien, toda la buena vibra, las bendiciones, aquí desde Ciudad Juárez, los vamos a estar viendo. ¿Tienes tiempo, mi amor? ¿Qué? ¡Sosurro! Mira, ahí está Juan. ¿Cuánto presentación? ¿Sigue Lizardo? Lizardo. Yo soy Lizardo, hago de Enrique Basurto, es un villano, nadie me escucha. Bueno, mira, Karen, si ya no tienes tiempo, ojalá lo tengas, si no lo tienes tiempo, la mejor presentación justo va a ser, a partir de este elenco encabezado por Ana, por Don Fernando y por Isabela, el vernos hoy a las 8.20 de la noche por el Canal de las Estrellas. Ahí vas a ver todo el talento desplegado por este gran elenco, en esta gran producción, con esta gran historia, mi corazón es tuyo. Así es, ¿qué me gustaría? ¿Qué me gustaría aquí aventarme dos horas platicando con ustedes? Pero bueno, desafortunadamente ese es el tiempo en televisión, les mando un besote a toda la buena vibra y aquí los vemos en Ciudad Juárez. Un besito, un besito, un besito, un besito, un besito. Gracias. No se pierdan, mi corazón es tuyo el día de hoy a las 8.20 y nos vamos con Malilla, ¿qué nos tienes?